¿Qué es la iniciativa de los duranguenses? ¿Qué es la iniciativa de los duranguenses? La causa de duranguenses es muy distinta a la de otro estado y en esta parte seremos un apoyo incansable con el gobernador. ¿Haría modificaciones a la propuesta que está haciendo para que se pueda, con parte del dinero del gobierno, apoyar para los medicamentos a los niños? Bueno, es un tema que la iniciativa la dejaremos, la seguiremos promoviendo y moviendo en el sentido en el que está. Creo que es una iniciativa que realmente viene a abonar en gran medida a todas las necesidades que tienen las familias que pasan por una circunstancia como es el cáncer infantil. Y nosotros trataremos de que esta iniciativa camine en los términos que la tenemos. Ojalá que sea al momento de su aprobación una ayuda que me queda claro que no vendrá a resolver el problema de los niños con cáncer, pero sí vendrá a mitigar un poco las necesidades que tienen las familias al momento de dejar lo que tienen por atender una enfermedad tan costosa como es el tema del cáncer. ¿Ya se tiene trabajando en un sistema de salud aquí en el Estado? Bueno, es un tema que creo que le tendrían que preguntar al mismo Ejecutivo, al Secretario de Salud. Nosotros estamos en toda la disposición de poder coadyuvar y colaborar desde el Congreso del Estado para que en Durango haya una atención de calidad y sobre todo que no haya falta de medicamentos a las familias de Durango. Hoy hemos estado en algunos recorridos con el gobernador y hemos visto que el abasto médico hay desde el 80 al 90 por ciento. Si bien no lo tenemos al 100 por ciento, pero en los centros, en las comunidades, en las colonias, creo que no están tan mal como cuando se recibió el gobierno. Lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano, trabajar de la mano con el gobierno federal, pero sobre todo con mucha coordinación y el tema de la firma del convenio de coordinación, creo que es un tema que se está analizando y de una manera responsable el gobernador lo hará para que sean beneficios los duranguenses. Gracias.